Un dispositivo electrónico, eléctrico, magnético, óptico. Entonces, se insta una señal. Entonces, por aquí, ¿dónde está esta? Está la flechita, la dimos fue de color amarillo. Entonces, cogía una señal y la cinsaba esa señal. Se dispositivo, la sensa y la saca. La saca térmicamente. La saca, digamos, que pueda ser en un espectro electromagnético. Da la respuesta. Da la respuesta, pueda ser, digamos, pueda ser, ¿qué? Hidráulica. Puede ser una señal neumática, ¿vale? Entonces, esta señal que acá el sensor está cinsando, ¿cierto? Puede ser de todas estas formas. La idea de esto es que la señal sea de las formas que llegan por aquí, de todas estas formitas que están llegando aquí, se convierta en un transductor a otro tipo de señal. Me hago entender. Entonces, si la señal, al tener la respuesta, ustedes obtienen una respuesta en un sensor, si la electrónica, eléctrica, magnética o óptica, el transductor va a convertir la señal, la misma señal de una respuesta electrónica a una respuesta térmica, una respuesta eléctrica a una respuesta mecánica, o de una respuesta magnética o una respuesta hidráulica. El transductor, si entra de esta forma, la va a sacar de alguna de estas otras formas, de una o de varias de estas formas. ¿Bien? Si entra la señal de esta forma, la puede ir y sacar de estas dos formas, o la puede sacar de estas otras dos formas. Entonces, viene la señal. Tiene por aquí tu señal. Tiene la señal, un estímulo, un estímulo que parte de una señal, y después de ser sensada, se da una respuesta eléctrica, electrónica, magnética, óptica, química, térmica, de alguna de estas formas se da. ¿Bien? De alguna de estas formas se da. Ahora, yo quiero es empezar a trabajar, ¿sí? Algo que me convierta la señal, que me la convierta de una forma a otra.